Entonces Angie, a pesar de que a veces las madres no son tan madres, pero no dejan de ser tu madre. O sea, es lo que te tocó y no queda más que aceptarlo. Y a pesar de lo duro que haya sido la vida, que te haya dañado con palabras, pero en el caso de ustedes, tres con la Fátima, he escuchado lo mismo, de que ustedes siempre van a estar ahí para cuando lo necesiten. Pero hay hijos de que sí agarran resentimiento con los padres. En el caso de la zarca, por ejemplo, con el papá, es diferente porque con el papá, pero la zarca tiene un gran resentimiento con el papá y ella dice que... ¿Cuál imagina si hubiera sido la madre también o lo tuviera? Ajá. Entonces, qué bueno por ustedes tres de que no sienten resentimiento por su madre. Y ahora, pues, bueno, la Angie, pues a mí me consta que ella trata de llevarse bien con ella, le habla, pero llega la Angie y me dice, mire, tío, fíjate que salió de mi mamá y me bloqueó. Entonces, yo creo que le duele más el bloqueo de la mamá que el bloqueo de cada persona. Duele más el bloqueo ese. Entonces, porque, o sea, que una mamá te bloquee porque quería hablar con ella sin... Sin decirle nada malo, obviamente, se trata como... Se puede sentir como... Se puede sentir como, en el caso de una madre, como no quiero saber nada de vos. Sí, porque incluso... Aunque no te lo diga en palabras, pero se puede tomar así. Sí, porque a mí igual mi mamá me ha bloqueado. Ella me ha bloqueado, es como que uno se queda con lo que pasa. Entonces, Angie, a pesar de todo, vos tratás de tener una buena relación con ella. Cuando vos podés, le hablas. Hasta vas a tener una batalla oficial con ella. Pero yo estoy oficial, estamos a hablar. Te voy a montar con los dos leones. A veces me escribí, me manda videos. Y ahorita no es que tengamos la gran comunicación, pero sí... Pero ahorita, 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 quizás por la batalla que van a tener, ahorita sí hay una buena, no buena relación, pero sí se hablan y todo, ¿verdad? Te voy a ganarles. O sea, pero si no te ha bloqueado en estos últimos días, pues a eso me refiero. A ver, es un paso y ya no avance ya. Te ha dando un avance. Te ha dado una batalla más seguida. Hija, te conviene que no le ganes en esa batalla, porque... ¡Ay, si le ganas, viejo! Por eso, que no le ganes. Te va a ganar y la va a bloquear. Déjale a la gente que la apoya a ella. No, entonces... Entonces, por el momento, digamos que está tranquila la situación. Vos ahorita no te sentías así como tan dañada. No, porque yo me... Es tan... Yo estoy muy feliz que estoy hablando con ella. Ajá, eso, que a vos te da... Yo te he visto cuando andas hablando con ella, pues... Y mi gestillo ya le escribió a mi mamá y me contestó. Aunque más que todo, te manda así videos. Va a link de videos, de TikTok y cosas así. Te manda nomás ella. Solo cosas así. Nada de que, hija, te quiero. Hija, te extraño. Eso sí no lo recibí de ella. Ok. Vaya. Ahora vamos a ver... Madres. Querida. ¿Qué podría decir usted con relación a su madre? Tal vez su madre, pues no sé la verdad cómo ha sido la relación de ella. Pero yo le he visto a la Andrea bastante sufrida por su madre. ¿Qué pasa? ¿Es ella la que está en el error o es la hija la que está en el error? ¿O es más aquello de que el orgullo de ambas partes y decir... Bueno, si mi hija no quiere saber nada de mí, entonces yo me voy a hacerla difícil y le voy a... Le voy a hacer lo mismo y yo tampoco quiero saber de ella. Uy, ya no me preparé para esas preguntas. Porque recordemos que la Andrea viene de una relación que los papás no estuvieron nunca de acuerdo. Y eso a veces pasa factura con la familia. Porque si tu mamá no estuvo de acuerdo que te fueras con el hombre a que te fuiste, obviamente ella guarda ese resentimiento y dijo... Prefirió estar con un hombre que estar con nosotros, que aquí tenía todo. Entonces puede ser que desde ahí se empezó a deteriorar la relación de madre e hija. La verdad, sí, porque cuando yo estaba con ellos, pues ella era la niña de la casa para ellos. Que entré aquí, que ellas no me dejaban salir. Si yo salía, pues pedía permiso, me tenía controlada. Y pues ya cuando yo comencé a hablar de novia, pues ahí fue que ella no le gustó mucho que ella tuviera novio, que yo aquí, porque lo mismo, porque yo era la niña de ellos. Y eso fue que cuando yo sentía que ellos no me dejaban tener novio, yo sentía que ellos que no me dejaban ser libre, ser como... ¿Lo que vos querías? No, lo que yo quería que si no, que tener... Como ella fue su juventud, ella tuvo novio, ella disfrutó también. Así yo quería también disfrutar. Como es aquella, disfrutada. Mi libro sí me dejaba, pero era de una forma que me controlaba bastante. Ya después el tiempo pasó y pues me acompañé. Ahí fue que hasta ella se metió mucho en eso, que ella no quería que yo me acompañara, que ella no quería este hombre. Vaya, pero hasta ahí todo bien, de parte de ella siento yo, porque tenías cuántos años? Diecisiete. Dieciocho. Dieciocho. Ok. Cuando me acompañé tenía veinte. Ajá, vaya, pero andabas por dieciocho, diecinueve años y obviamente una mamá, por más ganas que vos tengas, ella no te va a entender porque ella va a ver por tu felicidad, va a ver por tu bien y va a ver con el hombre que te vas a acompañar o que te ha buscado, más que las ganas que vos puedas sentir de abrir las patitas. Entonces yo diría que hasta ahí, de parte de ella todo bien. Lo que viene a pasar ahí es de que vos no lo ves bien porque vos era la que querías disfrutar. Yo lo vi bien porque yo sé que ella quiere un bien para mí a la vez. Ahora lo ves así, pero en el momento no lo miraba bien y por eso quizás vos decidiste acompañarte porque, bueno, si no me quieren dejar ellos que yo ya disfrute, entonces pues ni modo, me tengo que ir a disfrutar lo que yo quiero. A sentir aquello rápido. Es que así piensan, así piensan. Es verdad. Es lo que mire. Entonces tomaste la decisión de acompañarte. Obviamente tu mamá se quedó resentida, tu mamá se quedó despechada. No, pero no. No, pero no. Las mamás lo hacen para... A ver cómo estaría si la tuviera. Si la tuviera esa niña. Así me tienen. Ahorita así me tienen. O la cosa que dije, yo la hago para la ciudad, oye. No, cuáles cosas. Yo sincera, yo nunca tomé esta. Yo no me he de cuatro años. ¿Eso es mi querida? No, no sé qué es. Un carajo, al principio. Eso porque... Agua, 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 agua. Ya vamos a ir a la casa. Ya que estoy en Hair. No, no te va a acabar. Tu mamá nunca te va a decir nada. Guau, le va a pedir porque... Porque le va a pedir que su pie. Es que nada, que es 17 años, que digamos 15 años, una niña creando a otros niños. ¡Qué experiencia! No, pues eso sí. Eso me va después ahí. Pero como vos ves locura, hace de todo. Es normal que todo el mundo pasa por eso. Pasamos por la adolescencia donde quisimos novios y todo. Ah, de los 14 años empieza uno de los 15. Yo empecé a acompañarte, pero quizás vos no tuviste aquello de que te decían, no tengas novio, mira eso, lo otro. 10. Una grande. Ahí hay algo, ahí hay algo. Ah, pero no hay tiempo. 2X por lo menos. A mi seguido me estaba besando con el bicho. A mi no me dejaba nada, dije a la escuela. Pero de escondida tuvo novio. Pero de escondida, pero yo nunca me quise con el bicho. De mi caso es... Es el de hablar de hombre que no estaba hablando de hombre, de mamá, estamos hablando niña. No quien tuvo el mejor hombre ni nada de eso. Este... Insista, insista, insista. Insista, mímela, mímela, mímela. Mímela, insista, insista. Ahorita no estamos hablando de hombre, estamos hablando de las mamás. Ok. No si el hombre era bueno, era malo, si aquel era mejor que el otro. Estamos hablando de las mamás. Lo más correcto del mundo. Ajá. Vaya. Entonces, ahora últimamente, regresaste a tu casa, la relación no estaba tan bien que se diga. Y ahora que estás acá en el 4K, está peor quizás que antes. Ahora te pregunto yo, como hija, ¿por qué no das tu brazo a torcer? Y si vos también estás en el error, reconocerlo. Saber reconocer cuando vos te equivocás. Una mamá no es perfecta, porque no es perfecta. Y nadie creo yo que pueda decir mi mamá es perfecta, porque obviamente no. Pero, vos sabés lo que está pasando ahí también. Claro. Entonces, de tu parte, si vos guardás resentimiento, ni siquiera estas bichas que han pasado de lo peor, tienen un resentimiento con la madre. Yo no tengo resentimiento con ella. Exacto, pero la ves en ti vos que te duele, pero tal vez porque vos ves las cosas muy diferentes de como es la realidad. Vos lo ves nomás a tu favor. Y no lo estás viendo lo que ella siente, lo que ella piensa y lo que ella quiere de una hija. Exactamente. Es como un orgullo el que ella tiene. Es como un orgullo, exacto. Entonces, como te digo, tu mamá puede que sea no perfecta, porque no lo vas a encontrar. Pero también vos como hija tendrías que dar un poco el lugar de ella, o sea, más que todo ponerte en los zapatos de ella. Y hacerte vos o ponerte a pensar, ok, yo que he hecho para que ella esté con esta actitud que estás últimamente. Pues yo he pensado, usted sabe. Pues sí, pero es que a mí me pudiste haber contado lo que te conviene a vos, tu versión. Pero igual que lo de la Wendy, la Wendy aquí ha contado la versión de ella. Pero si vamos a San Isidro, le preguntamos a la mamá, mire qué pasa cuando viene ella, tiene buena comunicación. Ella va a decir una cosa muy diferente. Ella, la mamá de la Wendy, ya escuché algo por ahí, ella siente también un resentimiento con la hija. O sea, resentimiento como que ella tampoco la Wendy, no es lo que a ella le gustaría que ella sea como hija. No sé, sería de escuchar las dos versiones y ver algo que una esa relación. Pero tal vez viene siendo más que todo eso.